Ya, en el razonamiento matemático con primudio secundario, tenemos el ejercicio de la página 45, 46, 47 de analogías. En el ejercicio 6, se busca una relación entre el 11 y el 4 para que me salga 116. ¿Cuál sería? 10 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 116. 100 más 16 es 116. En el segundo caso también, 8 al cuadrado más 12 al cuadrado me da 208. Entonces la equis va a ser igual, 6 al cuadrado más 6 al cuadrado, que es 85. En el número 8, para hallar el número del centro, multiplico 40 por 4, y le sumo 7, que es 167. Segundo caso, 50 por 4, y le sumo 8. 208. Y para hallar la equis sería 15 por 4 más 8, 60, más 13 en este caso, 73. Por acá, en la página 45 y 46, número 9, vamos a ver, acá vamos a un ejercicio. Vamos a relacionar el 11 y el 9 para que le sume 120. ¿Qué hago con el 11? Le sumo 1. ¿Qué hago con el 9? Le sumo 1. La 3 de la 2, la 3 de la 10. 12 por 10 es 127, ¿verdad? Igual con el 7, 7 más 1 y 5 más 1, para que salga 48. 8 por 6, 48, ¿ves? Entonces, la equis va a ser igual, en este caso 16 más 1, 9 más 1. 17 por 10 es 170. En la 10, lo que vamos a hacer es, para hallar el 90 que está en el centro, al 8 le voy a sumar 2, y al 7 también le sumo 2. 8 más 2 es 10. 7 más 2 es 9. 10 por 9 es 90, sale el 90. 13 más 2 es 15. 6 más 2 es 8. 15 por 8 es 120. Para hallar la equis, lo que voy a hacer es sumar. 20 más 2 es 22. 10 más 2 es 12. 22 por 12, sale 264. En la número 13, lo que tenemos que hacer es sumar las cifras del 19 y del 7. Para el que me dé el 90, sume sus cifras. 1 más 9. Sume sus cifras. 7 más 2. 1 más 9 es 10. 7 más 2 es 9. Yo multiplico a por el que estaba en el periodo del 90. 2 más 0 y 1 más 3. Acá es 4. Y aquí es 2. 4 por 2 es 8. Entonces, yo deduzco que la equis va a ser igual a 1 más 2 y 1 más 5. Y luego se multiplica. Acá es 3. Por 6. 18. Y en el último caso, en el número 16, el número 16, 12 menos 10, voy a restar 12 menos 10 para que me dé 4. 12 menos 10 es 2. Entonces, lo que voy a restar 12 menos 10. Entonces, lo que voy a hacer es restar 20 menos 10. Y lo voy a elevar a mi cuadrado. 20 menos 10. ¿Cuánto es? 10. Y 10 al cuadrado de 100. Y listo. Ya tengo ya la solución de la analogía que me está presentando. Entonces, sigue sus cifras y le trabajemos hasta la página 47 de su libro. ¡Gracias! ¡Gracias!